En el marco de la conferencia Women for Climate, Mujeres por el Clima, que se celebra en la Ciudad de México, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa Cantellano, aseguró que las mujeres son particularmente vulnerables a los efectos del cambio climático y al mismo tiempo grandes proveedoras de soluciones. En entrevista con Otimex, la funcionaria explicó que de ahí la iniciativa de contar con un grupo de mujeres jóvenes que presenten proyectos específicos de acción climática. El dato de que las mujeres representan más de la mitad de la humanidad es un tema que a veces se olvida o se pierde un poquito de vista, pero eso en sí mismo ya habla de la necesidad de que las mujeres participen en la toma de decisiones y en el diseño de cualquier tipo de políticas, ya sea a nivel privado o a nivel público. La diplomática mexicana dijo sentirse muy contenta con los avances alcanzados hasta el momento, toda vez que a 11 meses de haberse firmado el Acuerdo de París contra el Cambio Climático, ya entró en vigor. A la fecha pues hemos ya logrado 175 ratificaciones, que otra vez, tan poquito tiempo después, poco más de un año después de haber entrado en vigor, que ya tengamos 175 ratificaciones es un récord. Y en cuanto a las firmas, que había solo dos países que no habían firmado, eso también ya se logró justamente ahora en noviembre. Ahora lo que falta es la implementación y en eso es en donde estamos en este momento. ¿Cómo se debe de transformar la Secretaría para ser útil, para aportar a los países en sus esfuerzos para cumplir sus compromisos en el marco del Acuerdo de París? Sobre la salida de Estados Unidos en este acuerdo, Patricia Espinosa refirió que están abiertos al diálogo y a tratar de entender las preocupaciones de este país. Sin embargo, aclaró que no se puede reabrir la negociación del acuerdo, pues se tiene que avanzar. Estados Unidos se había comprometido a hacer una aportación, por ejemplo, al Fondo Verde, que pues por lo pronto creemos que ya no va a ocurrir. Entonces, pues estamos ahorita en un momento crítico también, porque seguir construyendo este régimen climático implica necesariamente también lograr avances en materia de financiamiento. Ellos siguen participando en nuestro proceso, están en ese sentido, pues sí, ejerciendo sus derechos como Estado parte, porque pues también de acuerdo a lo que establece el acuerdo, pues en caso de concretarse el retiro de Estados Unidos, pues esto no podría ocurrir antes del año 2020. Entonces, pues están participando y están asumiendo su papel, un poco también con la idea de que pues para ellos eventualmente será importante evaluar exactamente cómo, cuáles son las reglas que rigen ese nuevo régimen climático. Con información de Isaí Ángeles e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.